El microprocesador, el que cuesta más dentro de un case, el que cuesta más, todos agarran su CPU, muy bien, todos agarran su CPU. Ahora, dejemos el procesador un costadito y fijémonos en la plaga, todos mirando su plaquita, en este lugar, en este lugar va el procesador, ¿sí? Ahora, observen, observen lo que voy a hacer, chicas, mirando para acá primero y después lo hacen ustedes, no se desesperen, no se preocupen, no se desesperen, señoritas, primero mirando acá y después lo hacen ustedes. Muy bien, en la plaga existe una palanquita que al quitarle un poquito, ¿sí? Lo pueden levantar. Chicas, primero bien, después lo hacen ustedes, ¿ya? Lo pueden levantar, se levanta la palanquita. Lo puedo bajar, se ajusta ahí y lo puedo levantar. A ver, por favor, todos levanten la palanquita, ¿sí? Levantan la palanquita. ¿Ya? Bien levantada, bien levantada, chicas. A ver, a ver, muy bien, ahí está mal, listo. Muy bien, chicas, ustedes son muy inteligentes. Ahora, observen su procesador, viene su procesador, chicas, en una de las esquinas les falta un palito, un pin. Sí. En una de las esquinas. Y ahora, observen la placa, en la placa, en una de las esquinas tampoco tiene un huequito. Sí, dos huequitos. Perdón, dos huequitos. Dos palitos. Entonces, eso les da la orientación en qué forma va su procesador. Ajá, lo colocamos. Por favor, algunos tienen una flechita dorada que va en dirección a la palanca. Bien, chicas, pero más guíanse de los pílen, porque esos son los que le va a ayudar a que no se rompan. Por favor, con sumo cuidado que entre despacio. Fíjense, fíjense que la palanca esté bien levantada. Si no entra rápido, no lo fuerces. Fíjense suavecito, entra. Suavecito. Bien, reducida. Ya, sí. Muy bien. Ahora sí, la palaquita lo ajusta. Yo no puedo parar. La palaquita lo ajusta. Déjame verlo. Pues sí. Ahí no lo voy a hacer. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Pero alto, chicas, alto. Alto, chicas. ¿Ustedes se habrán fijado que los olores están cochinitos con algo blanquito? Sí. ¿Sí? No es que estén cochinitos. Es por el como se llaman. Yo estoy haciendo cochinitas. ¿Por el aloque? ¿Están cochinitos, sí o no? Sí. Pero no es que estén cochinitos. Lo que pasa es que esto tiene una cremita, una cremita blanca, que es altamente tóxica. Mentira. Chicas, esa cremita, esa cremita se les puede decir un disipador de calor. O que no se les puede decir que sube el calor, pero ya no baja. ¿Entienden? Esa cremita yo lo pongo encima del procesador. Sí, es la cremita. Y sí tengo la cremita. ¿Cuánto está la cremita? ¿Vende la cremita? La cremita, este comito de acá está 24 soles. ¿Ya? Le voy a dar un poquito y le vamos a poner encima de su procesador. ¿Y si no quieren? ¿Cuánto dedito? ¿Y si no quieren? Siempre quieren ponernos. Siempre lo ponernos, porque eso ayuda. ¿Y si no lo ponernos, ¿qué pasa? Y si no lo ponernos, ¿qué pasa? ¿Usted no quiere poner eléctrico? ¿No quiere poner eléctrico? ¿No quiere ponernos, pero sí, siempre lo ponernos? ¿Qué pasa? ¿Me puedo subir con las bolas? ¿Cómo ustedes son más bonitas? Excelente. Van bien ustedes, señorita. Chicas, ahora sí, memoria. Memoria. ¡Memoria! Ahora, chicas. ¡Memoria! ¡Memoria! de nuevo chicas hazte su memoria pongan la soñita para el lado y abajo que hay unas pequeñas aventuras unos huequitos ¿sí? algunos tienen dos algunos tienen tres y otros tienen solamente uno bien chicas ahora he aquí la iluminación para ustedes cada tipo de memoria hace lo que quiere con sus huequitos por ejemplo hay memoria que son bien antiguas que tienen tres huequitos luego vinieron las de dos huequitos como las que tienen dos son las de dos huequitos son las que salieron después luego salieron las de un huequito que son las TDR las dos chicas espérense por favor la DDR y ahora salieron nuevas fracciones que son las DDR2 no hay ninguno aquí pero también tiene una ranura pero está un poquito más a la derecha está un poquito movido más a la derecha nadie tiene la DDR2 todos tienen DDR o las famosas DIN NORMALES bien ahora se van a fijar por favor esas ranuras ¿si? se van a fijar y se van a fijar en su placa donde se ponen las memorias ¿si? donde se ponen las memorias esas mismas ranuras y deben encajar correctamente por si acaso primero se abre primero se abre ¿si? ¿si? ¿se vio al don? muy bien dejando correctamente la ranura muy bien ¿si? ¿si? ¿se abrace o no? a ver ¿qué lo que es? en el que encaja en el que encaja acá ya lo pusimos ya en el que encaja no lo pusimos abro no lo pusimos en el que encaja ¿cuántos son los dos? ¿cuántos son los dos? ¿ya vamos a ver para que todo cuando a la vez Excelente ¡Bien! 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 Actualiza el grupo uno y el grupo cinco están... ¡Están rápidas, están rápidas, chicas!